Bienvenidos a su especial de Halloween Vamos a bajar sin luz, estamos a no sé cuántos metros de altura, la neta, tengo machín de miedo, las manos me están sudando a pesar que está fresco aquí Los quiero molestar mucho Y para que estoy protegido No sé cómo, no sé cómo le voy a hacer para bajar Que el señor de Cancillo está cagando el palo ¿Por qué? Porque tiene el plomazo ¿Fue un plomazo? Sí ¿Fue pedrada? Sí, no, fue un plomazo ¿Fue pedrada? ¿Fue pedrada? Fue pedrada porque no hacía el disparo A mí se me hizo muy leve, o sea muy fuerte como pedrada Miedo porque ya me está dando No les voy a alucinar los palomos para que no les dé Porque sí estoy sintiendo miedo Porque aquí ya me tocó que me asustara Y tantas vibras de tantas personas que vivieron aquí Y hubo cosas fuertes Hacen que me... Que sí me dé miedo Y la neta, ahorita está muy bien Bienvenidos a su canal Silent Head Island En esta ocasión venimos de Nueva cuenta La fábrica abandonada de la Canadá Está aquí en Revolución No es la de R. Michelle Por si se lo preguntan Déjenme meto Porque aquí está medio inseguro Y ahorita nos Ahorita nos metemos Vamos a esperar a que llegue Jalisco desconocido Gori Valdés Y no sé quién más vaya a venir A esta fábrica Vine hace más de tres años Gracias a Jalisco desconocido Este vez venimos gracias a Gori Valdés Y pues Es una fábrica donde sí Llegamos a oír cosas Incluso en el video de Jalisco desconocido Pasa ahí algo caminando por abajo Algo que parece ser No humano Y pues Se los voy a dejar como especial de Halloween Vamos a intentar llegar Porque descubrimos Que en la mera azotea Hay Que es como una tipo casita Que es lo que era la cisterna Vamos a intentar llegar ahí Ya que hay una historia De que según Ahí Los vagabundos Pues a las mujeres Muchachos que pasaban caminando por aquí Pues las agarraban Arriba les hacían No sé qué cosas Y después les quitaban la vida Y las escondían en ese tinaco Así que vamos a ir a buscar ese tinaco Dicen que la escalera está muy peligrosa Y es muy difícil llegar allá Vamos a tratar de ser el primer canal En subir hasta allá Este como esté la escalera oxidada O cayéndose Vamos a tratar de ir Y pues al final es posible Que les deje Este Algunos audios De un ex Bueno de un compañero del trabajo Que él fue Él fue velador En la fábrica Que ya desapareció De González Gallo Una mega fábrica Y al final les dejo los audios Que me mandó De cómo era Ese lugar ya abandonado Porque le tocó estar Como al mes de que cerró Ahí quedó el de De seguridad privada Así que pues sin más Quédense en este especial de Halloween Y comenzamos Pues ya comenzamos el recorrido amigos Por ahí va a andar Jalisco Desconocido Gori Valdez El señor G Y unos invitados más Pero pues como saben Nos gusta separarnos Para ver si captamos algo Y que oiga menos ruido Ahí que estando en bola Ya saben Díganme si ven algo Extraño En qué minuto En qué segundo Y pues pongan mucha atención Estamos Llega la noche 10.34 de la noche Y miren Le voy a dejar sin luz Para que vean Cómo se ve Aquí hay unas láminas Para llegar Para allá arriba Que porque Según este tinaco Ah ya vi las escaleras Ay güey A ver Bien dicho Que este efecto Este efecto Los marea Pero pues no sé Por qué la cámara Hace esto Cuando está La lámpara Amigos Pues esta escalera Que está ahí Que está hasta arriba Se supone Que era el tinaco Donde Encontraron Estas mujeres Desaparecidas Me voy a acercar Pero esto también Es de asbesto No sé si se vaya a romper Y por abajo Es mucha Mucha altura No, pues no sé No se quedan No sé qué tan Podrían Están estas láminas Ya que el asbesto Pues se vuelve Quebradizo Con los años Imagínense Sé que la escalera Caigo ahí Se rompe Y me voy hasta abajo Mejor Si se queda Hasta el final Es posible Que suba Así que Pues quédese Al final En el primer video Mucha gente Me escribió Que aquí trabajó Así que Si ahorita Usted es una De esas personas Vuelveme A comentar Que había En cada piso Aquí estamos En el primer nivel Ahorita Se están yendo Ruidos Pero es Gori No se asusten Ahorita Por lo pronto No se asusten Estamos llegando A un elevador Nos perdiremos Al sótano Ahí está Estas fábricas Antiguas Rusas O algo así Hay caminos Para todos lados Ahorita vamos a Bajar Estamos en el piso Se puede decir Del primer piso Ahorita vamos a ir A planta baja Venga Acompáñenos Y algo De lo que Aquí hay riesgo Es que Donde sea Que haya Estos hoyos Había elevadores Aquí donde bajan El calzado Y pues Cuando Aquí vivían Los vagabundos Lo que pasaba Era que Pues ellos Al estar oscuro Vean En total No ves nada Pues se llegaban A caer Y Terminaban Con sus vidas Sus vidas Terminaban Más bien Me gusta mucho La decadencia Como de esto Miren Oxidado Y lleno Como de polvo No sé De qué De pelusa Hasta de plumas De palomo Pero ven Esta visión Si usted ve Una película No sé De Nueva York Cuando En la noche Andan ahí En los barrios Peligrosos Son más o menos Este tipo De imágenes Ahí arriba Hay ruido Pero ya no El ruido Y su voz Vean el Tipo de ventanas Y vamos Vamos a recorrer En su totalidad Para que no Todos los caminos Que vemos Vamos a tratar De De localizarlos Y de Visitarlos Si se fijan En este hoyo Abajo hay otro hoyo No sé Que si te caes Aquí No caes Un piso Caes Dos O incluso Podrías caer Hasta tres Para que se ubiquen Ahorita estamos Acá dentro Y recordaron Esta parte Hay un sótano También Vamos a ir A buscarlo Y nos vamos A ir a meter Ah no abre No quiso abrir Esta puerta Lo que me impresiona Es tantísimas Escaleras Miren estos Hacía la seguridad Antes Vidrios Con cemento Vamos para abajo Antes de Ahorita Aquí en el primer piso Está el señor G Allá arriba Está Luis Así que vamos Para abajo Nosotros Quiero sentir Miedo Porque ya Me está dando Ay No les voy a lucear Los palomos Para que No les de Para que sigan Descansando Te voy a ser Bien sincero Ahorita Si me está Dando miedo Está muy oscuro Está bien Tenebroso Pero La parte La parte donde Realmente Asustan Es En el tercer piso Porque se supone Que ahí estaba La guardería Y en la guardería Se supone Que se les Llegaron A A fallecer Niños Ay wey Miren Aquí se ve Ya diferente La escalera Esta escalera Ya es de madera Pero acá abajo Quiero que vean Que realmente No hay nadie Nada por aquí Nada por allá Nadie No les voy a negar La neta Si estoy sintiendo Miedo Porque aquí Ya me tocó Que me asustara Y tantas vibras De tantas personas Que vivieron aquí Y hubo cosas Fuertes Hacen que me Que si me de miedo Y la neta Estamos bien alejados De los demás Miran una puerta De madera Un cuartito Secreto No se que guardaban Aquí Hay que huberar Arriba Porque a partir De que fui a una cueva Me fijé que Que arriba Había muchas Arañas Ay Que pasó volando Un cuarto Donde tenían Los controles De la electricidad Escuchen Este gato Ya lleva Decenas de años Aquí Esta está Como de cartón Como si fue una momia Miren Porque no se ha Podrido Como tal Porque se hizo Como momia No sé Pero ya Vámonos Para afuera Quise empezar De abajo Para arriba Vayan atentos Por si se alcanza A ver algo Alguna sombra O algo Estamos en la parte De a mero abajo Lo que recuerdo De la parte De a mero abajo Que me gustó Es la entrada Lo que vamos a ir A buscar Y aquí había Una gran cortina No me acuerdo Que más cosas había Aquí esta parte Al parecer La limpiaron Pero antes Había estas suelas De calzado Aquí tengo Que estar volteando Para también saber Que tengo A mi alrededor Y para En caso De cualquier cosa Tener como Que una ruta De escape Ahí está La entrada Todo esto Todo esto Es nuevo Esto no estaba Así cuando venimos ¿Se acuerdan? Miren Esto está Nuevecito Lo que me pone A pensar Que van a hacer Aquí Ahorita vamos a subir Por ahí Ahorita vamos a subir Para acá Acá recuerdo Que está El primer piso Del elevador Pero ya está Muy limpia Esta zona Antes se ve Una antena parabólica Gigantesca Más baños Y Aquí está El elevador Pero cerrado Vean Este es El elevador Estamos Ahora sí En lo que es La planta baja Esa es una luz Alguien más Anda explorando Allá arriba ¿Pueden seguir Viendo más Cangunay? Ah no Ya no Aquí bloquearon ¿Por qué bloquearon? Que Que están Escondiendo ¿Quién lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Está raro Que si Aquí puedes andar Libremente Y todo Ahí hayan tapado Completamente Hasta arriba Está muy Muy extraño Ah miren Aquí está la antena Que les digo Que estaba ya La antena parabólica Y esto es como La pura mitad Chequen Mega antena Una última vista Para acá Antes de irme T個 Otra Quase Un Así ¡Suscríbete! Ahí vemos al señor G también explorando aquí esta noche. Y aquí es engañoso porque hay muchos caminos. Hace rato no se los mostré pero al ir entrando, vean, me golpeé la rodilla y me sangré. Aquí había una puerta, bueno, está la puerta todavía. Esta es la puerta que dividía para allá. Miren aquí cómo se ven las lámparas. Toda una fábrica de aquellos años. Cuéntenos que guardaba la gente en estos envases. Yo no sé si en sus estados, pero aquí en Guadalajara, todo Jalisco, la Manzana Leaf, dejó de existir cuando la Coca-Cola compró al Cidral Mundet. Cuéntenos si en su estado aún la venden. Les voy a mostrar aquí una vista de la calle, de la avenida. Miren los baños. Siguen ahí solamente movidos de su lugar. Algunas cosas de metal sí se las llevaron, como las llaves. Miren. Si veo mis primeros videos, no estaba tan... Oye, hay un caballo. La carroza de la muerte. Son las 12 de ser la carroza de la muerte. Creo que falta un piso más, ¿eh? Ahorita vamos a subir para allá. Pero tenemos que recorrer en su totalidad todos los pisos para poder que usted conozca, en caso que no se acuerde cómo era aquí. En esta parte no creo que ya están las computadoras que les dibujó una carita. Los baños se trajeron acá al almacenarlos. Ahí está. Silent ya vino y dejó su marca. Aquí mucho se ve que está quemado. Quizás hubo un incendio. Mucho tiempo, creo que no se los he platicado, mucho tiempo la gente, cuando la fábrica cerró, como no los liquidaron, mucha gente se vino aquí a vivir. Y aquí vivían tomando la fábrica como que fuera de ellos porque no los liquidaron. Al último no sé cómo pasó de que, pues, al final sí los sacaron. Esa tabla me da a entender que por aquí se mete gente en la noche. A ver. Y aquí se ponen a ver por esa, por este, ¿cómo se llama? Ese poste si tiene forma de escalar y una vez escalando brincas aquí y ya nomás te metes por aquí. Así tiene lógica. Miren, ahí como que había otro techo porque había otra puerta ahí. Como que ahí, en estas líneas, era otro piso. Eran dos pisos aquí mismo en este, en este cuarto. Y aquí estamos viendo una de las partes, miren. La parte de la esquina. Los puros marcos ya. Huecos, sin ningún vidrio. Siempre en estos baños no sé qué me pueda salir. La verdad, no sé ustedes, pero yo me siento en una película de terror en donde no sé qué voy a encontrar en cada movimiento que haga. Este baño, pues, está haciendo hasta ahí. Este baño está sin las tazas, por lo que vimos que las tazas estaban de aquel lado. Un camino hacia abajo, pero pues ya venimos de allá, ¿recuerdan? Cuando entramos al sótano del gato. No sé si subir por aquí de una vez o subir por otra escalera de las de allá afuera. ¿Qué opinan ustedes? Miren, ahí está otra escalera. Acá arriba. Pero la parte de arriba la estoy sacando a la vuelta porque para mí es la parte donde se asustan. Hace mucho de la policía al meterse a sacar a una persona, de los de situación de calle, un vagabundo. Esta persona empezó a correr en la noche para que no lo agarraran y lo sacaran. Pero esta persona no vio uno de los hoyos del elevador y pues cayó a lo que fue, pues, obviamente a su muerte. Por eso es que también dicen que se aparece gente porque sí se llegaron a una a matar a los mismos vagabundos y otra. ¿Qué acabo de ver? Ahorita van a ver. Y otra por las muchachas que según se trajeron aquí a aventarlas al Tinaco. Tinaco que ahorita vamos a ir a buscar. Uno de mis miedos ahorita y medio escalofrío que a través de esas puertas, no sé, se nos muere una de las muchachas que falleció aquí. No sé si por la altura, les voy a ser bien honestos, estamos en el piso más alto. Pero no sé si por la altura sea que ya me dio más frío y yo me venía con sudadera. Pero aún cuando íbamos a empezar a grabar me dio, me dio calor y me la quité. Y hoy ya me está dando frío, pero exactamente en este piso. Aquí hay unas escaleras que tal vez ven para arriba. ¿Iremos? Es que en sí no sé cuál sea el Tinaco. Ahorita vamos a ver si subo por estas escaleras porque acá había unas de caracol. Atentos a todos los sonidos, oigan el video con audífonos y pues, veanlo en oscuridad. Pues si detecten algo me dicen. No sé si alguien de los que andan aquí explorando ya subió para acá. Bien. Hubiera sido una tontería subir por aquellas escaleras, habiendo estas. Llegamos de mal arriba y nos encontramos con él. Con nada. Pensé que este cuarto era donde se le daban el de los motores del elevador. Pues hay muchos respiradores aquí. Andamos en busca del Tinaco. Pero pues no hay nada. Ellos no saben que los dan los piensos desde acá. Acá mi rayo. Amigos, pudiéramos bajar de aquí arriba. No encontré el Tinaco. No. 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 les digo, según eso esta es la parte de la guardería o aquí fue la guardería y es donde posiblemente se escuchan o se vean más cosas creo, y según nos contaron aquella vez, una de las personas que nos dejó pasar, que aquí es donde se escondía el vagabundo y al andar corriendo se fue por este hoyo que si se fijan la altura aquí sí es considerable ya me da miedo arrimarme a las orillas, antes no no me quiero sugestionar ahorita hay como que se están escondiendo personas en los pilares pero obviamente no hay nadie es pura sugestión mía y son juegos de sombras los traigo aquí, que vean estas ventanas de adentro quizás en su tiempo bueno, ahorita les paso esa parte ya no quiero estar aquí arriba es más, voy a bajar hasta corriendo porque la nota es una de las partes miren huevitos de paloma voy a bajar hasta corriendo porque es una de las partes que sí me está dando mucho miedo y ahorita que estaba en la azotea vi que no sé si se acuerden o si vieron o si ya les había comentado esta parte está como en dos secciones que son dos edificios y pues están separados y vi que todos vi en todos los pisos de aquel edificio las lámparas o sea que todas estaban en aquel edificio y yo en un edificio de tres pisos estaba completamente solo y ahí vi una lámpara y es un poco de esperanza esperemos si sea una lámpara humana pero que es es como casita no? ajá es como casita es ahí ahí me sé te das cuenta que de aquel lado huey hay unas escaleras así pegas a la pared y salimos por esa ventana huey no pero estamos para brincar también cabrona no, aquí están sellados huey no, hay uno llora ah, de veras no, estamos lejos yo paso debe haber otra subida es que si vete para allá enfrente y de ahí vas a ver la casa huey la casita ¿dónde? ¿te subiste? y de ahí más o menos vas a poder ver si hay alguna otra subida huey a lo mejor hay una por acá porque se veía pegado ¿te subió yo? amigos, estamos en el tercer piso del segundo edificio ¿qué? ahorita se dio un golpe muy muy fuerte aquí arriba curiosamente aquí arriba está la parte de la casita esa donde miren ahí está la escalera esta es la escalera esa escalera al cuartito donde se supone que estaban las personas donde encontraron muchas mujeres sin vida pues eso está aquí arriba exactamente vamos a ver a ver si podemos llegar ¿dónde? no está no está mira huey está en esta ventana allá huey existe el hoyo huey mira nomás aquí está si te caes caes para acá acá sí son cuatro pisos huey ahí son cuatro pisos si te caes por ahí ¿y dónde es? aquí está la escalera huey ¿quién? ¿qué? ¿qué? que el señor de acá en seguida está cagando el palo ¿por qué? fue el que tiene el plomazo ¿cumplemoso? sí ¿cumplemoso? ¿cumplemoso? sí ¿cumplemoso? fue pedrada fue pedrada porque no hacía el disparo también se me hizo muy leve o sea muy fuerte como pedrada pero arriba entonces a lo mejor se fue pedrada ¿por qué? ¿qué hizo? ¿lo vieron o qué? sí ¿salió de aquel lado? ¿qué están haciendo de arriba? le dije no pues estamos sacando unas fotos ah ¿para ahí anda el encargado? simón y dijo ah pues suelta que no sé qué que la chingada ¿sabe qué dijo? ya se fue vamos a ir para acá el cuartito al que ahorita queremos ir ¿está bien? la única esa es la única forma de llegar es por la escalera de afuera ahorita vamos a ver si me animo a subirme amigos con muchos muchos nervios pero estamos a ver arriba miren es un hogar de palomos los quiero molestar mucho y para acá estoy protegido en la altura a la que estamos esos dos puntos brillantes que se llenan pura media es la catedral estamos en la cisterna ya la vieron esa casita que se veía desde allá abajo aquí mi miedo va a ser bajarme ¿se acuerdan que dije que ya subí esa escalera? pues la subí aquí donde encontraron los cuerpos de las mujeres no sé cómo las subieron ya que es la única subida esa escalera vertical no sé cómo no sé cómo le voy a hacer para bajar pero pues me va a guardar todo vamos a bajar vamos a bajar sin luz estamos no sé cuántos metros de altura la neta no se los voy a mentir tengo un chingo de miedo tengo machín de miedo las manos me están sudando a pesar que está fresco aquí arriba pero pues tengo que bajar de una forma o de otra no va a ser no les voy a cortar la transmisión voy a poner la cámara en los dientes voy a poner voy a poner voy a poner voy a poner vamos a tener que salir de imprevisto no se han dicho que tiempo libre pero qué pasó Luis qué pasó porque nos vemos primero se vio un bastante ruido grande de hecho me comentaron que era un balazo pero yo ahorita analicemos la situación y nos están apedreando bien machín entonces corremos riesgo de nos va a pasar algo que no queremos por así un fuga por así un fuga aguas ahí no dejaron nada ya en las mesas ¿es Cristo río? ¿es Cristo río? todavía ¿ya? no, ya se fueron ¿el señor ya se bajó? sí ah, porque vi que iba alguien de negro cuando ya no vaya arriba en la casita no creo no, es que no saben por dónde entramos no, vamos a seguir explorando pero por la parte de abajo donde no se corte señor nomás por esta parte de la pared colinda con él sí pero ya les habían salido la otra vez ahí ¿ah, sí? ¿a que sí? ¿no fue lo que salió la otra vez? ¿cómo estabas saliendo en vivo? no, aquí no está siendo en vivo dijiste es un señor de acá te comenté voy a estar en vivo ese es un señor y te dijiste que estabas en las salidas creo ¿sí eres río o no? sí sí, es que el truco lo empecé a hacer de pedo pero ¿pero a quién te dijo que? que me arrime y estaban con un machete ¿ahí está? sí ¿y cuando se nube la pedrada? después de todo eso fueron ellos ah, son silbato pero es que están en vaycas ¿no? entonces dijo ¿tienen permiso? sí, estamos haciendo una sesión de fotos le digo ¿ah, ve para dónde? ¿sabe qué le dijo a otro vato? ¿está ahí el encargado? sí pues ya amigos ya nos vamos a ir como oyeron ahí se puso estilo el tema por acá afuera muchas gracias por haberme acompañado en este especial de Halloween gracias a Gory Valdés por la invitación gracias a Jalisco desconocido déjenme fijo de por qué no sé ni dónde ando pisando y sobre todo gracias a ustedes por ver el video hasta el final si les vuelvo a repetir si vieron algo en el video pues comentenme en qué minuto para analizarlo ah, ya antes que nada esperenme nomás por último déjenle mando mensaje a un amigo que estuvo de seguridad privada en la en la Canadá de de Arremichel ya cuando estaba abandonada una de las más grandes que ya está transparente de afuera puedes ver todos los procesos él estuvo ahí y me va a contar qué había ya cuando estaba en abandono déjenle marco platícame de de cuando estuviste ahí en la Canadá no güey que había cuando trabajaste en la Canadá de Arremichel güey qué onda Martín qué había de qué porque había un puño de cosas muchas muchas cosas qué quieres saber en específico cuando yo entré ahí a la Canadá tenían como un mes de haber corrido a toda la gente entonces había cuando los corrieron les dijeron vayan a Recursos Humanos les dieron sus cheques y ya ni les dieron chance de abrir sus lockers o sea en los lockers había muchas muchas pertenencias personales barajas dominó restaurantes todo lo que tú te imaginas que puedes poner en un locker de una empresa todo eso había machín pero machín de pornografía y este artículos de oficina también machín y este había también bodegas líneas de toda la maquinaria pues estaba intacta así como así como a ver este paren un poquito aquí y vayan a Recursos Humanos así había material inconcluso había un banco un bancomer adentro este en ese bancomer ahí ellos mismos hacían sus municiones o sus balas y todo había chalecos blindados no 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 había infinidad de cosas machín machín computadoras televisiones ropa zapatos había un museo un museo de la Canadá donde había bostonianos de los primeros había todo todo el tipo de zapatos que ellos hicieron había como un museo ahí y ellos ahí lo tenían no me encontré tantas cosas tantas cosas papeles o sea no 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 que así en un audio en un audio de un minuto y medio no no te lo ajusto ya ya van dos y feria abran todos los lockers nos dieron la herramienta vuelen los candados no dañen los lockers porque pues los vamos a vender y todos los que encuentran ahí se los pueden quedar entonces había muchos lockers cerrados así con candado todavía pues había una ambulancia carritos eléctricos la bodega de piel estaba había piel en la bodega en el sótano en ese sótano había un manantial de agua cristalina y de ese manantial se 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 sostenía casi toda la empresa de agua fíjate de ese manantial entonces era una miniciudad ahí había de todo había oficinas cerradas todavía también las tuvimos que abrir había varias cosas interesantes nada que si tuviera que si tuviera este hubiera habido como hoy en ese sentido entonces todavía apenas empezaban las cámaras en los celulares no había de buena calidad este que si hubiéramos tenido un teléfono como el que tengo ahorita en la mano no hubiéramos hubiera sacado unos videos martín te hubieras hecho más billetudo mi hijo también este había mucho muchas cosas paranormales eso sí se cuenta que había que una vez mataron a una muchacha ahí por celos por por pues porque era la querida del otro pues y la mataron ahí y soñan ruidos cosas cuando me tocaba el turno de noche pues había que dar un día por toda la empresa por la línea de los videos nada más que nadie se metiera y no no manches se sentía bien feo había un lugar en especial un pasillo bueno eran dos que se sentía entraba así hijo de su madre hasta se sentía en escalofrío así machinzote también había había que más había había un mango adentro había una ah una residencia con alberca donde vivía la hija del dueño la tal Benavides no me acuerdo cómo se llama rápido Benavides no me acuerdo había una residencia en la planta baja había gimnasio y una alberca en la segunda planta había era su casa los cuartos y cocina y todo en el tercer piso había como un tipo pasarela donde hay como que hacían los desfiles cuando se lanzaban los zapatos y todo eso y más hasta arriba más hasta arriba había un cuarto pero hasta arriba hasta arriba de puro cristal un cuarto como de unos cinco por cinco más o menos cuadradito así pero las paredes eran de puro cristal y tenía así como mirador no se veía bien bonito todo se veía el parque veías no 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 veías todo hasta el edificio Guadalajara veías había muchas cosas ahí interesantes sabrosas yo los domingos que no había nada pues que me tocaba la tarde y no había nada de qué hacer me dedicaba así a dar rondines en la tarde a ver qué me encontraba y a veces te encontrabas cosas como eres tú pues que te gusta explorar y eso no mijo ahí te hubieras aventado un mes explorando y seguías y seguías sacando cosas nuevas y nuevas y nuevas un pedazo aquí un pedazo allá no no había un ching de cosas pues era algo muy interesante pues porque era muy grande era muy grande yo así así hacía ojo de buen cubero yo tardé pues yo nomás en los tiempos que cuando estaba en la mañana no podía hacer nada cuando estaba en la tarde pues ya toda la gente se iba como a las cinco de la tarde y yo ya me quedaba como hasta las siete ocho no me acuerdo bien pero en ese tiempo y en la noche o los domingos en el día o en la tarde me ponía a darle nomás por pues no quería estar en la caseta éramos dos y ya me iba a darle ahí una revisada una vuelta y así me tardé como unos dos meses y medio en decir ya me metí hasta donde hasta el autolavado porque tenía el autolavado también ese fue el tiempo más o menos que me tardé dos meses dos meses y medio en decir ya ya me ya conozco todo todas las líneas todos los cuartos todas las bodegas todas las oficinas ya me subí hasta arriba hasta el cuarto que te digo de la residencia todo todo dos como dos meses y medio que te digo